Buenas tardes, ya es buenas tardes, 15 de agosto del año 2022, son las 12 y 8 minutos de la tarde y quiero dividir el presente trabajo en dos partes fundamentales. Dos partes fundamentales. Quiero primero hacer lectura de unos pensamientos que me envió una persona que yo aprecio y quiero mucho. Vamos a analizarlos y luego vamos a pasar a otra parte que es muy interesante, que tiene que ver con un video en cuanto a las enfermedades que sufre la persona, por qué se somatizan y de dónde provienen. Algo así por el estilo, que puede venir de conflictos emocionales. Pero vamos con esta primera parte para la reflexión y evolución de cada uno de nosotros. Dice así, Tu mente es la herramienta más poderosa que tienes para la creación de una vida exitosa. Tu mente es la herramienta más poderosa que tienes para la creación de una vida exitosa, definitivamente. Pero si no se usa correctamente, también puede ser la fuerza más destructiva de tu vida. Mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que hacemos. Mucho cuidado porque los pensamientos pueden ser tanto beneficiosos como también pueden ser destructivos. Controlar tu pensamiento significa influir en la forma en que vives tu vida. Controlar tu pensamiento, no dejarlo desbocado, que llegar esos golpes de pensamiento como olas que nos pueden hacer daño, sino transformar y transformar esos pensamientos negativos en actitudes positivas que más bien te impulsen y guíen tu vida para un destino mejor, para una vida mejor. Sigamos leyendo. Las personas promedio tienen alrededor de 70.000 pensamientos al día, que interesante. Las personas promedio tienen alrededor de 70.000 pensamientos al día. Eso es mucho, especialmente si son improductivos, si la mayoría de esos pensamientos son negativos. Y generan un desperdicio de energía y tiempo. Yo no había tomado conciencia de esto, en verdad. Puedes dejar que tus pensamientos se vuelvan locos. Pero ¿por qué no harías? Es tu mente, tus pensamientos. No es hora de recuperar tu poder. No es hora de tomar el control. Claro que sí es hora. Y el momento es ya. El ahora. El presente. Eso de los pensamientos se vuelvan locos, eso parece que no termina nada bueno. Entonces, sigue aquí. Sé alguien que pueda controlar sus pensamientos. Conviértete en el amo de tu mente. Sé alguien que pueda controlar sus pensamientos. Autodominio. Autocontrol. Disciplina. Y conviértete en el amo de tu mente. Espectacular, maravilloso. Cuando cambies tus pensamientos, también cambiará tu destino. Cuando cambies tus pensamientos, también cambiarás tu destino. Buenísimo. El rumbo de la vida puede estar definido según los pensamientos que guardamos dentro. O tenemos, o generamos en nuestra mente. Si quieres tomar control, control de tus pensamientos y de tu mentalidad, tengo una invitación para ti. Continúo aquí las ilustraciones de mi leyenda. Con el pensamiento, con él lograrás atraer el dinero a tu vida. Recodificar tu mente con relación al dinero. Vamos a reformular eso. El dinero es fácil y abundante. Y llega a mi vida de manos llenas. Me siento completo y satisfecho con el dinero. Modelar el pensamiento de los que han alcanzado la abundancia. Seguir el ejemplo. Modelar la conducta de aquellos que son exitosos y triunfadores. Con respecto al pensamiento. Descubrir cómo piensan los millonarios. Respecto al dinero. Vamos a indagar. Cómo piensan los millonarios. Con respecto al dinero. Y se les hace fácil. Y les llega. Y mucho más. Sigo leyendo. Aquí hablan de un libro digital que existe mentalidad de titán. Habría que buscarlo por las redes. O por el internet. Mentalidad de titán. Titán es algo poderoso. Definitivamente. Vamos a ver. La vida no se hace más fácil. Tú te vuelves más fuerte. Ahí hay una gran diferencia. No es que la vida cambia por las circunstancias. Sino que uno se adapta ante las situaciones. Y uno se vuelve más fuerte. Más resistente. Incluso avanza. La persona no se queda ahí. Tenemos acá. Consejo de un hombre. De 80 años para la vida. Aprieta bien la mano de alguien cuando la saludas. Qué interesante. Aprieta bien la mano de alguien cuando lo saludas. Mira a la gente a los ojos. Yo a veces tiendo a evadir un poco la mirada intensa. Mira a la gente a los ojos. Canta en la ducha. Eso sí lo hago yo desde niño. Tengo tiempo que no tengo ese hábito. Ten un buen parlante. Me imagino ser un buen conversador. Manejar un buen léxico. En una pelea pega primero y hazlo fuerte. Me imagino a nivel psicológico. Porque eso de pelea física no... La violencia no lleva a ninguna parte. Pero da el primer golpe y pega fuerte. Guarda secretos. No seas un libro abierto. Porque si descubres la intimidad de tu vida se convierte en una debilidad. Que tus enemigos pudieran utilizar. Guarda tus secretos. Lo que te duele. El dolor. La pérdida. De un ser querido. Cosas así. Guarda tus secretos. Eso no le interesa a nadie. Eso no le interesa a ti. Nunca te rindas con nadie. A veces se malinterpreta que retroceder es rendirse. Retroceder a veces significa reorganizarse para después avanzar nuevamente. Los milagros suceden todos los días. Estamos de acuerdo. Dios en verdad actúa en nuestras vidas. En cada circunstancia. Solamente tenemos que estar atentos ante la obra de Dios en nuestra vida. La gente cambia. Nunca te rindas con nadie. Los milagros suceden todos los días. Y la gente cambia. Siempre acepta una mano extendida. Nunca la dejes de la mano así. Acepta quien te quiera ayudar. Quien te quiera apoyar. Acepta. Por favor. Sé valiente. Incluso si no lo eres. Fíjese serlo. La fuerza. Es importante. Nadie se dará cuenta. Estos son consejos de un hombre de 80 años. Silva. Silva me imagino que siéntete bien. Cosas así. Continúa aquí. Evita los comentarios sarcásticos. La burla. Hace daño. El reírse de la condición de otra persona. Hace daño. Que te caiga mal y los sarcasmos. Hacer chistes. A costa de la humanidad. De la vida de otra persona. Hace mucho daño. Elige con cuidado. A tu compañero de vida. Ahí le está hablando una mujer. Pero si en el caso de los hombres. Será. Elige con cuidado a tu compañera de vida. De esta decisión. Vendrá el 90% de tu felicidad. O tristeza. Estamos de acuerdo. El 90% puede venir del compañero. O la compañera de vida. Según el género. Eso es muy importante. Hay que buscar paz. Apoyo. Alegría. Armonía. Bienestar. Y una buena mujer. En la vida de un hombre. Es el complemento que hace falta. Pero eso. Fíjense que significa el 90% de la felicidad o tristeza. Dice este señor mayor de 80 años. Qué interesante. Que sea un hábito. Hacer cosas buenas. Por otras personas. En verdad yo lo intento. En la medida de mis posibilidades. Y cuando puedo lo hago. Aunque no se enteren. No hay que estarlo sacando. Ni restregándolo en la cara. Las cosas buenas se guardan en el interior. Tienen más efecto. Incluso ante Dios nuestro señor. No ser hipócrita. Presta solamente aquellos libros que no te importan. Cuando prestas un libro que es muy útil. Sufres. Me lo devolverá o no me lo devolverá. Yo he perdido libros que han sido muy importantes para mí. Nunca prives a alguien de tener esperanza. Puede ser que sea lo único que tiene. No le corta la esperanza a las personas con crudas verdades o realidades. Deja que esa persona se llene de energía y de vida. Pensando positivamente que las cosas se van a arreglar. Cuando estás jugando con nenes chiquitos. Déjalos ganar. Eso es bonito también. Sobre todo a nosotros que somos profesores de ajedrez. Dejar ganar al chavo. O a la niña. Y después. ¡Epa! Le gané al profesor. Yo he visto esa alegría. Y celebra y todo. Dale una segunda oportunidad a la gente. Pero no una tercera. Ya la tercera ya sería masoquismo. Si te van a traicionar. Te van a hacer daño por una tercera. Cuarto vez. Ya eso no es amor propio. En verdad. Ser romántico. Toda mi vida he sido romántico. Toda mi vida me he estado enamorando. Desde niño. De la. De la. De las mujeres. De las amiguitas. De las profesoras. Toda mi vida he sido romántico. Romántico y rocolero. Como dicen por ahí. Conviértete en la persona más positiva y entusiasta que conozcas. La mejor versión de cada quien. Conviértete en la persona más positiva y entusiasta que conozcas. Pero sin exageraciones. Que te lo creas. Y mueve la energía a tu favor. Que lo puedas lograr. Afloja. Relájate. Solo las raras decisiones de vida o muerte. Importan tanto. Nada es tan importante. Como se ve en un principio. No te estreses tanto. Solamente los momentos de tensión ya de vida o muerte. Ya eso es otra cosa. Nada es tan importante como se ve al principio. Eso dice una persona mayor de 80 años. Continúan los consejos. No permitas que el teléfono interrumpa momentos importantes. Nos aislamos, ¿no? O cortamos un momento grato de felicidad por atender esta correa electrónica llamada teléfono celular. Sé un buen perdedor. A veces yo estuve viendo un video de la mejor adresista del mundo, de Judith Polgar. Que ella decía, la derrota es parte de la victoria. Porque con la derrota tú aprendes. De tus errores te enseñan tus debilidades y sabes dónde tienes que trabajar para lograr después, posteriormente conseguir la victoria. Y me pareció aleccionador e importante enseñarse esa sabiduría. Sea un buen ganador. Sea un buen ganador significa no tener que humillar al oponente. Simplemente anímalo. Corrígelo. Dale unas palabras de aliento. Y sigue adelante. No te creas superior, echón. Y estés hablando con sarcasmo. Que eso nadie te lo va a agradecer. Todo lo contrario. O sea, ganarías enemigo gratuito. Piensa 20 veces antes de traicionar a un amigo con un secreto. ¡Wow! Piensa 20 veces. Una pérdida de amistades a veces por hablar de más. Cuando te confían una información. Esa información es para que la guardes tú. Y tú ayudas a esa persona. Pero no lo utilices como un arma para destruir. Piénsalo 20 veces antes de traicionar a un amigo con un secreto. Increíble. Cuando alguien te abraza. Deja que esa persona sea quien suelta primero. La que te abraza. No le rechazas. No le rechazas el abrazo, ¿no? No. Ni idea por aquí. De. De esa parte educativa. En verdad. De la fe. Sé modesto. Sé modesto. La humildad. La modestia. La sencillez. No te cuesta nada. Mantente simple. Cuídate de las personas que no tienen nada que perder. Cuidado ahí. Son capaces de todo. Y si te pueden hacer daño, lo hacen porque no tienen nada que perder. Ya están en el descubierto tal cual como son. No quemes caminos. Te sorprenderá la cantidad de veces que tendrás que cruzar el mismo río de lágrimas. No quemes caminos. Te sorprenderá la cantidad de veces que tendrás que cruzar el mismo río de lágrimas. Eso va en el transitar de la vida. No estamos inmunes a sentir dolor y esas emociones tristes. Tenemos que secar nuestras lágrimas y salir adelante. Qué bien. Continúa aquí. Vamos a ver. No lo quiero perder. Sé audaz y valiente. Cuando mires, sé audaz. Audaz. Ten habilidades y destreza. Cuando mires para atrás en la vida, te arrepentirás más de las cosas que no hiciste. Es cierto. Me arrepiento de muchas, muchas cosas y de muchas decisiones. Te arrepentirás más de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Increíble. Nunca desperdicies la oportunidad de decirle a alguien que lo amas. O en mi caso que no hiciste el amor de pareja hacia una mujer, existe el amor de pareja hacia una mujer. Acuérdate que nadie hace la vida agradecida. Acuérdate que nadie hace las cosas solo. Ten una vida agradecida y ser rápido en reconocer a quienes te ayudaron. Eso sí es importante, el agradecimiento. Y sea agradecido y reconocer que gracias a la ayuda de esas personas pudiste salir de algún problema o de alguna situación. Hazte cargo de tus acciones. No dejes que nadie las reconozca antes que tú. Toma el dominio de tu vida y el control de tu vida. Y que no lo reconozcan, esas debilidades, antes que otras personas. Autoevalúate y corrígete. Visita a tus amigos o conocidos si están en el hospital, en un momento difícil. Solo unos minutos harán que sepas que estás con ellos. Solo unos minutos harán que sepas que estás con ellos, los estás apoyando. Eso es algo muy importante. No es una persona mayor de 80 años. Sigue aquí el caudal de sabiduría. Visita a tus abuelos. Nunca sabes cuánto tiempo te queda con ellos. Eso es verdad. Tan pronto a partir, ¿no? Abraza a mamá, a papá, a tus hermanos. Dile cuánto los quieres, tu familia. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que puedas decirse. Bendito sea Dios Cristo. Empieza cada día con un poco de tu música favorita. Eso me parece interesante. Le da alegría a tu vida. Manda muchas, muchas tarjetas de San Valentín. Fírmalas. ¿Alguien cree que eres increíble? ¿Alguien cree que eres increíble? Contesta el teléfono con entusiasmo y energía en tu voz. ¡Qué interesante! Contesta el teléfono con entusiasmo y energía en tu voz. Transmíten. ¡Ey! Seguimos acá. Ten en tu mesita de luz, en tu mesa de luz diría yo, un anotador y un lapicero. A veces ideas increíbles surgen a las tres de la mañana y luego las olvidan. Es preferible anotarlas. Interesante. A veces durante el sueño o en la noche, de pronto se nos prende ese bombillo que nos puede ayudar a resolver X situaciones. Muestra respeto por quienes trabajan duro día a día para mantener a sus familias. Incluso si su manera de hacerlo es la más rara de todas. Respeta y honra a quienes trabajan duro día a día para mantener a sus familias. Eso es verdad. Envía a quienes aman flores y traigan recursos, claro. Pero sí, una flor es un detalle muy interesante. Hale el día a alguien pagando el peaje para la persona en el auto detrás tuyo. Un pasaje puede ser. Por ejemplo, nunca sabes qué tan mal la puede estar pasando esa persona. Hacer el bien. Continúa aquí. Son como 50 consejos. Vamos por el 44. Conviértete en el héroe o la heroína de alguien. Maravilloso. Y hablamos de no personajes ficticios como un Superman o un Batman o una cosa de esas. Conviértete en el héroe o la heroína de alguien haciendo el bien. Haciendo el bien. Ayudándole en los momentos más difíciles. Cásate solo por amor. No por interés. Fíjate como en los consejos. Estoy recordando que el 90% de la felicidad o de la tristeza depende de la persona o la pareja que tú elías. No se me quedó grabado aquí. Cásate solo por amor. Cuenta tus bendiciones. Cosas buenas. Ale halagos a la comida cuando sos invitado en la casa de alguien. Cuando eres invitado a la casa de alguien. Gracias Señor Dios por esta comida. Por estos alimentos proporcionados. Gracias Padre. Mi Padre oraba. Que me lo he ganado inmerecidamente. Y dáselo por favor a quien lo necesita. Acuérdate que el 90% de tu éxito en el trabajo se basa en tu habilidad para relacionarte con otras personas. Hay que desarrollar las habilidades sociales. El 90% de tu éxito en el trabajo se basa en tu habilidad para relacionarte con otras personas. Trabaja en ello. La timidez no sirve de nada. Y yo he vivido la mayor parte de mi vida siendo tímido. Encerrado en un cascarón. Nadie respeta al tímido. Nadie considera al tímido. Sé un hombre de éxito. Sé un líder. Sé un hombre inspirador. De eso se trata. Por eso que el 90% del éxito en el trabajo se basa en tu habilidad para relacionarte con otras personas. Ama, ama mucho. Enamórate miles de veces. Eso sí lo hago yo. Estoy completamente enamorado de la belleza femenina, la belleza de la mujer, pero también amo la naturaleza. Amo las bendiciones que nos da la vida. Amo, bueno. Enamórate miles de veces. Qué hermoso pensamiento. No esperes que la vida se ajuste. Porque no lo es. Esto me hace recordar el pensamiento de que leímos anteriormente. De que... La circunstancia no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros de acuerdo a... A la capacidad que tenemos de poder sobrellevar las situaciones difíciles. Esas cargas que... Que nos da el día a día. Sigue aquí. Quien desea lograr algo, busca cómo hacerlo. Quien no solo lo busca... Quien no solo busca excusas. Voy a repetirlo para decirlo bien. Quien desea lograr algo, busca cómo hacerlo. Quien no solo busca excusas. El que lo logra... Busca cómo hacerlo. Quien no busca lograr hacer las cosas... Siempre tiene las excusas y... De una tragedia personal y cosas así. La mente... Crea problemas que no existen. Eso lo voy a trabajar en el siguiente video que voy a hacer. Aprende a dominarla. Muy bien. No hace falta detalles caros. Con un simple te extraño. Te necesito. ¿Cómo te fue? O ya comiste. Es más que suficiente. Te estoy pensando, te estoy extrañando y quisiera saber cómo estás. Bueno, estas herramientas que acabamos de leer son súper interesantes. No voy a apuntar a otro tema en el presente video porque... Por ejemplo, estos consejos y estas reflexiones que acabamos de leer... Tienen que ver con... Para un solo trabajo. Lo voy a llamar consejos de un hombre de 80 años para la vida. Para reflexionar. Para aprender. Y para ser mejores personas. Nosotros mismos, en la experiencia de vida... Nos convertimos en nuestros propios profesores. En nuestros propios docentes. En nuestros propios educadores. Ya que nosotros mismos somos las personas que mejor nos conocemos. Y sabemos en dónde fallamos. Pero también sabemos dónde están nuestras mejores fortalezas. Y con esa reflexión final. Estimados amigos. Terminamos... Este trabajo. Ya vamos a hacer otro. Lo vamos a llamar consejos de un hombre de 80 años para la vida. Espero que haya sido de tu agrado. Yo voy a estar escuchando y estudiando este video que estoy haciendo muchas veces. Para internalizarlo con los ojos cerrados. Para aprenderlo. Pongo el celular y lo voy oyendo en la computadora. Para una y otra vez. Adaptar las cosas buenas. Adoptar las cosas buenas. E internalizarlas para mi forma de proceder. Para mi forma de ser. Para dar la mejor versión de mí. Un hombre más culto. Más instruido. Más intelectual. Si te gustó el video. Puedes regalarme un like. Si te agradó. Si quieres suscribirte al canal. Bienvenido sea. Si quieres escribirme algo en la caja de comentarios. Como no. Podemos tener un conversatorio ahí. Y si quieres compartir el video en redes sociales. Me darías un gran favor. Por favor. Con mi eslogan de siempre. Se les aprecia y se les respeta. Les habló. Ernesto Rondón. 15 de agosto del año 2022. A las 12 y 38 de la tarde. Bendiciones para todos.